Oye, Caillou, ¿quieres que te prepare unas croquetas? La única croqueta que vas a probar tú es la que tengo como órgano reproductor, puta. Con casi cuatro tacos, sigo sin trabajo y voy engordando, soy calvo. Puta poliñilla me quita la droga, ajuste de cuenta, soy calvo. La cocaína me hace flipar, mi padre está en la prisión estatal. Salgo por ahí, me meto en peleas con bandas neonazis o nazis, nazis, nazis o nazis. Heil Hitler!